Buenos días a todos. En primer lugar me gustaría agradecer vuestra asistencia, sobre todo a los medios de comunicación. Desde Consejo de Administración queremos agradecer a todos los alcoyanistas el apoyo que han mostrado al equipo en estos dos años. Sobre todo nos han sido unos tiempos difíciles en los cuales hemos conseguido dos ascensos, uno a segunda B y otro a esta primera de federación. También nos gustaría recordar a todos los alcoyanistas y alcoyanos que ya no están entre nosotros y nos han dejado a causa de la pandemia. En esta nueva campaña, este año queremos que gire en torno al campo del Collao, porque es nuestro tesoro y es un valor añadido con el que vamos a contar para competir con grandes equipos de esta categoría, como son los filiales del Real Madrid, del Barça, del Sevilla, del Betis o del Villarreal. Otros tantos equipos como el Nastic, de Tarragona, el Castellón y el Albacete. El Collao cumple 100 años en agosto y estamos de celebración. Por eso nuestro cartel promocional está dirigido al estadio. El lema de esta campaña es precisamente que ruja el Collao, porque hemos echado de menos a esa afición que durante todo este tiempo y ahora será necesario que ruja y con su aliento será fundamental. El cartel que nos encontramos, además del logo del centenario del Collao, que ha sido diseñado por Paco Valiente, a que desde aquí quiero agradecer su trabajo, como se puede comprobar, es una creatividad conceptual que juega con los pilares de nuestra querida tribuna. En cuanto a precios de la campaña, queremos agradecer y reconocer el apoyo de aquellos abonados que apostaron por el alcoholano el año pasado, sabiendo que no se podía acceder al campo por la pandemia. Por eso, a los que renueven su carnet les costará lo mismo que el año pasado, pese a militar en una categoría superior. Así, a quien renueve su carnet del año pasado, en Gola, por ejemplo, le costará 130 euros. En Gol B, 160, 210 en lateral o 250 en tribuna. Un ejemplo a destacar, pues el partido en Gola sale en torno a unos 6,80 euros y en Gol B, a partir de unos 8 euros. El lateral a 11 euros y en tribuna a 13. Además, en el carnet incluimos los amistosos de pretemporada, el truceo Ciudad Alcoy y la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Además de una serie de descuentos en las empresas asociadas a CECA, que Rafa, su presidente, os explicará un poquito. Bueno, pues muchas gracias, Toni. Bueno, pues nada, os hago un poco una pequeña historia de Toni. Vino a mí a hablar sobre el tema de cómo apoyar a Alcoyano. Evidentemente, nosotros desde el comercio tenemos que ser un eje dinamizador siempre con una empresa tan importante como es para nuestra ciudad de Alcoyano. Y la verdad es que Toni es un gran vendedor y no le pude decir que no. Entonces nosotros estamos pasando una época, todos lo sabemos, muy difícil. De hecho, hemos estado durante más de seis meses sin cobrar la cuota a los socios. Pero así todo, por medio de la Junta, tuvimos reuniones muy exhaustivas en las cuales llegamos a un acuerdo el poder participar, parte económica, dentro de nuestras posibilidades, aunque te digo una cosa, Toni, han sido fuera de nuestras posibilidades, pero así lo hemos cumplido porque queremos participar con vosotros. Y no te puedo decir más que simplemente para nosotros es un gran orgullo el que primero hayas contado con nosotros y nosotros poder participar en un evento tan importante como este. Con lo cual, aquí lo importante es lo siguiente. Vamos a hacer como un tándem, un tándem entre Alcoyano y el comercio de Alcoy. La gente que sea que tenga el carnet de Alcoyano podrá ir a cualquier comercio asociado de Azeca, que le pasaremos la lista al Alcoyano para que los socios sepan dónde tienen que ir. Y este mensaje es para los comerciantes, porque ya lo hemos mandado en circulares y demás. Cualquier comerciante tiene la posibilidad de hacer la promoción o el descuento que quiera dentro de lo que él pueda. Quiero decir, un restaurante puede decir, por ejemplo, un bar puede decir, oye, yo te regalo las primeras cervezas o te regalo el café. Una manera de dinamizar y para que la gente que son socios de Alcoyano, pues puedan tener un sitio donde sepa que se les va a tratar bastante mejor colaborando de esta manera. Hay que ser proactivos en este caso y así es lo que nosotros hemos buscado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos los socios que quieran, que pretendan crear esa sinergia en estas épocas que está tan mala, pues a todos los socios de Alcoyano van a poder tener una serie de ofertas y promociones que vienen de la propia asociación y de todos los propios asociados de Azeca. Por consiguiente, de aquí conseguimos lo que hay. Una representación económica por parte de Azeca para apoyar a Alcoyano y luego que los socios de Azeca se puedan aprovechar, igual como los socios de Alcoyano, conjuntamente de una serie de bonificaciones y de ofertas continuas que se les va a hacer a toda aquella gente que pertenece a Alcoyano, que tiene su tarjeta de Alcoyano. Por consiguiente, desde aquí animo a toda la gente de Alcoy, ya no solo los que son socios, que se saquen el carnet de Alcoyano, porque tiene una serie de beneficios que les puede salir el carnet hasta gratis, con esa serie de promociones. Y eso es todo. Muchas gracias, Lafa. Bueno, pues otra cosa que me gustaría destacar es, como en años anteriores, se siguen manteniendo los precios especiales para jóvenes, jubilados y desempleados, e incluso este año para universitarios. Además de recalcar que los jugadores menores de 18 años de los equipos filiales del Bedruna, Pista y Bañeres, también obtendrán su carnet, sin ningún coste. Vamos a empezar esta semana la renovación el jueves y el viernes en horario de 10 a 1 en las oficinas del club y a partir de la próxima semana, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. También habilitaremos de la página web, para que se pueda hacer la renovación desde la página web y por redes sociales ya informaremos la mejor forma de realizarlo. Entonces, no me queda nada más que agradecer a los patrocinadores, a los espónsores, al Ayuntamiento de Alcoy y, como no, a ACCA, su colaboración en esta nueva campaña de abonados. Muchas gracias a todos.